¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Estoy aquí para traerles una muy buena noticia, sean bienvenidos a este su canal y la noticia es que Pumas fue invitado a la Florida Cup, un torneo amistoso, no oficial, sin validez que se desarrolla en los Estados Unidos, obviamente en Florida y que tenía equipos como el Inter de Milán, el Arsenal, Millonarios de Colombia y el Everton de Inglaterra desgraciadamente el equipo de Italia y de la Premier League, el Arsenal, el club londinense se bajaron de último momento de esta situación por el tema de la pandemia y simplemente se quedaron los Millonarios y el Everton entonces Pumas fue invitado a este torneo y va a jugar exclusivamente hasta el momento lo que se sabe es ante el Everton el próximo miércoles, el lunes partirán con rumba a Florida y ya no regresan, de ahí del partido contra el Everton se pasan directamente a Monterrey para el partido del próximo sábado, ya se le complicó la agenda a Andrés Lilini y a todo el equipo, hay que tener mucho cuidado con el tema de las lesiones porque Corozo estaba en duda para este partido, todo parece indicar que se iba a llegar sin ningún problema al encuentro del domingo ante el Atlas, pero está lo de Carlos Gutiérrez hay temas que tienen que cuidar mucho Roguerio que no hizo la pretemporada Batocchio que apenas viene llegando, pero le sirve justamente, digamos que Batocchio puede llegar a jugar si está bien físicamente este partido, dicho encuentro lo puede llegar a jugar podemos ver a Roguerio y le puede servir otro partido de preparación digamos que le agregamos un partidito más a la pretemporada y qué mejor, es positivo realmente que Pumas se pueda acodear con equipos del nivel del Everton más allá de que no traiga sus grandes figuras ni están en su mejor momento en la pretemporada van iniciando los equipos de Europa así que bueno, Pumas va a jugar contra el Everton el próximo miércoles el Everton de la Premier League, suena raro ¿por qué? porque Pumas había perdido ya sea el contacto, la... ¿cómo decirlo? había perdido este roce internacional en pretemporadas de jugar contra equipos internacionales importantes que te pueden llegar a exigir más, que te pueden dejar experiencias que te pueden dejar cierto crecimiento ahora lo tiene con este partido ante el Everton que hasta suena raro decirlo ¿no? y mira que llevo bastantes años acá Pumas contra el Everton de Inglaterra el próximo miércoles se van el lunes de la Ciudad de México y de ahí se van a pasar directamente a Monterrey para el partido del próximo sábado en el estadio BBVA que también será vital para ir midiendo ¿no? cómo puede pintar la temporada de este equipo déjame aquí en los comentarios qué te parece esta situación vamos a esperar un anuncio más oficial porque en la página oficial de la Florida Cup no viene bien detallado más este... si va a haber otro partido cómo se va a definir al campeón ya que se acabaron de encontrar con la renuncia de estos equipos justamente que también son europeos y ahora Pumas entrará en su lugar y enfrentará al Everton de Inglaterra déjame en los comentarios qué te parece esta situación ¿te gusta o no te gusta? y se le complicó el calendario a Pumas que ahora tendrá bastantes partidos consecutivos recordar que también tiene la Leagues Cup a los primeros días de agosto muchísimas gracias hasta la próxima